¿Y ahora estás en primera? ¿Qué te pasó con eso? Sí, nada, disfruto. ¿Te emociona, loco? Yo le contaba afuera cuando estuve con él un ratito. Termina el partido de Boca el otro día, empatamos, sacamos un puntito de la bombonera. Me dicen los chicos para hacer una nota. Me quedo, justo se pueden hablar con Miguel, se estira. Tuve como 20 minutos esperándola. Los muchachos afuera me decían, perdoname, esperame. Y yo te espero toda la noche. La luce prendida para mí. Le sacamos un punto a Boca. Sos muy crack, loco, ¿sabés qué es eso? Disfrutar el viaje. Porque ¿de qué se trata la vida? Disfrutar el viaje. Disfrutaste esos 20 minutos esperando que hablara ruso. Olvidate, mirá, las luces, todo, la cancha. Es muy lindo lo que cuenta. Es un ejemplo, te digo, porque llegó a primera grande y lo está disfrutando de esa manera porque sabe todas las que vivió, todos los vestuarios, los pies de cinco grandes. Vos llegaste a primera grande. De grande. Juli ya le encontró la vuelta a tronca. Hola Juli, está sentado. Viste cómo es, ¿no, Juli? Sigo grande. Gracias. Por eso lo disfruto. Yo vengo acá y es como si estuviera en línea de casa. Muy caro, por favor. Se nota igual. Se nota. Hay que ajustar unas tuercas. Están muy en línea de casa. Disfrutás mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué onda el nivel de los pibes? Contame esto también que me gusta. Por ejemplo, cuando... Yo te vi, los vi un ratito el otro día. Tienen buenos jugadores ustedes y vino Rondina, que es un fenómeno, lo recontrabancamos. ¿Qué onda los de Boca? O sea, ¿son diferentes algunos? Mirá cómo juega esto. ¿Lo habías enfrentado ya o no? Sí, a ver, el año pasado sí. Contame como si estuviésemos en un asado en Chivilcoy. Como cuando tengo a ver a vos acá. Yo lo miraba por la tele. Yo te miraba en un post, en serio. Te miraba cuando estaba con... Y vos si lo ves a esto... Y la verdad, los que son de elite, son de elite. Sí, hay jugadores que sinceramente hacen mucha diferencia. Son de elite, ¿no? Sí, hacen mucha diferencia. Y están en otro momento, están en otra vida, en otras circunstancias también, pero en el fútbol, en lo que hacen, son buenos. Ahí tienen que escuchar eso. Porque Chechu, ya... Chechu viene brillando hace mucho tiempo. Ustedes dos le están pegando de que están con Chechu y conmigo. O sea, disfruten esto. Le dan aumento. Perdóname. Si la aprobamos, no me está diciendo más. En serio. No te voy a ningunear. Yo empecé a pegarla con él al lado. Yo estoy brillando con él. La verdad... Se complementa bien y se potencian. Hoy se apaga el brillo. Se potencian. Yo no vengo más. Hoy es mi último día. No, tronco. Hoy es mi último día. ¿Por qué? Bueno, hasta se dieron cuenta. Porque el viernes me voy a operar y después termina el programa. Tienes problemas de un tipo muy grande, boludo. ¿Cómo el viernes me voy a operar una operación programada? ¿Puedo preguntarte qué? Sí, si no tengo problemas, me voy a poner pelo. Me voy a poner pelo. Esto no me lo imagino nada. Claramente no oculta nada, no es sincero. Yo no soy como usted de televisivo que andan ocultando cosas. ¿Dónde te vas a poner pelo? ¿En qué zona, tronco? ¿Y dónde me voy a poner pelo, Checho? ¿En qué zona? ¿Dónde me voy a poner pelo? Anita se ha rido. Dale, Checho. Pero vos también la dejás pingando. Pero no. Era Checho y Chema. Acá, 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 acá. ¿A dónde me falta? ¿Qué zona era? ¿Qué mierda? ¿Qué sé yo? Donde me falta pelo. No, pero hay un tema. El viernes me rapan. Y yo salgo de ahí con toda la cabeza prendida a fuego. No puedo venir. Pero ponete una gorra, loco. No, quizás pueda venir el martes si no es que hay un postpartido de Defensa y Justicia y San Beruti. ¿Entendés? Si no hay postpartido que no limpian, puedo llegar a venir con una gorrita.